Esta sopa ya la tenemos ideada sin querer para un concurso que va a entrar a Edith. Entonces ella la voy a presentar para un concurso que se llama Cocinero del Año. Y bueno, por eso sí vamos a degustar esta sopa. Ya fuimos al mercado, ya compramos los ingredientes, ya estuvimos en el semidesierto con esta recolección de las tantarrias. Y bueno, finalmente obtuvimos este platillo, realmente muy rápido de poder obtener. Y bueno, pues vamos probándola. Por último, le podemos poner unas hojitas de pasote fritas. Esto también le va a dar una parte de lo que es la textura, la vista. Y pues bueno, vamos a probar lo que es el sazón. Traemos una cucharita. Te voy a compartir, por favor. Gracias, chef. Y probemos. ¿Qué podemos decir? Aparecen los elotes. Aparece el champiñón. Vamos con el pedazo de la tantarria. La sopa. Muy buena. Y ahí es donde aparece esta parte del sazón. ¿Qué podemos decir del sazón? Si realmente uno lo tiene o lo alcanza a heredar. Yo creo que ese es de cada uno. Puedo tener mi mamá que cocina muy bien, pero tengo a la persona que por alguna razón no se le da. Esto es parte del arte. Esto es por lo que a la gastronomía le llaman arte. Y no a todo el mundo se le da, no a todo el mundo le sale. Y lo que mencionaba hace rato, el poder, aunque nosotros mismos lo estuvimos haciendo, cuando nos estamos llevando al paladar, es una experiencia. Es el poder sentir las texturas, el crujiente, algo nuevo, el sabor, la combinación de cada uno de los ingredientes. La flor, parece que al último, pero finalmente termina cocinándose, cociéndose con el calor del caldo. También le aporta, le aporta el sabor del epazote, el sabor de ese tatemado del elote. Aparece ese humo, aparece ese saborcito. Y el crunch de la tantarria junto con el hoyejito de la tortilla. ¿Qué más podemos decir? No se está muy colorida. Así es. ¿Qué más podemos pedir del semidesierto? Incorporándolo con otros ingredientes. Yo creo que es algo muy, muy rico. Y que en cualquier restaurante, realmente del mundo quisieran tener algo así. Y es nuestra cocina mexicana. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Y habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra de paz y libertad. Yo me llamo Benigna Félix Flores. Soy de aquí de la cañada de Juanica, de Tierra Blanca, Guanajuato. Yo les traigo el platillo de tantarrias en tres maneras. Hice tortas de tantarrias y las tantarrias doradas en aceite con chilito. Le puse ácido cítrico y su chilito. Este también, nada más que estos son doraditas en el comal, nada más. Y también hice un arroz para acompañar las tortas y nopalitos también para acompañar el platillo. Yo los nopales los preparé, los corté de aquí de sus matas. De mis matas que tengo. No tengo muchas matas, pero sí de allí los corté. Las tantarrias también las fui a buscar acá en el río, donde es mi propiedad. Y los preparé así. Y pensé, dije, voy a hacer unas tortas, a ver si ya se ven, se ven más diferente o se siente más sabroso las tortas. Molí la tantarria, batí el huevo, le puse la tantarria y les puse tantito pinole del maíz tostado. Se molió y le revolví con la tantarria y ahora sí los hice las tortas. Miren, pues yo le traigo unas tantarrias encebolladas. ¿Cómo las prepara? Pues ya le dijeron a las demás compañeras cómo se bajan del mezquite, cómo se lavan. Ya de lavada se pasan, estas se pasan a un sartén. Se doran hasta que queden ya tostaditas, así que ya se sientan que ya están doraditas. Se les pone tantito aceite, cebollita y se dejan freír otro ratito. Y así van preparados. Como los granos unidos en Mazorca, hoy nos reunimos con todos los pueblos. Para cantar y celebrar nuestra fe, con la esperanza de hacer un mundo nuevo. Para cantar y celebrar nuestra fe, con la esperanza de hacer un mundo nuevo. Como el árbol llenito de naranjas, iluminadas por el sol de la fe. Se come con la vista, con el olfato, con el tacto. Con la comida se expresa desde la identidad de una comunidad hasta los sentimientos más personales. Por eso, se cocina con el corazón. Expresiones actuales y tradiciones sin tiempo. Rostros y raíces. Rostros y raíces.